Dime algún dicho. Mamás, pues no es tarea. Son unas guías para entrar a la prepa, porque el año pasado hice el examen, pero no lo pasé. Y la verdad es que prefiero estudiar aquí porque en mi casa mi mamá se la pasa con su querido. ¿Querido? ¿Con su novio? No, cuando digo su querido es su querido. Es un señor casado con hijos de mi edad. Tómalo. Guau, qué difícil situación. Yo ya le dije que se merece algo mejor, que lo deje, pero ella pues dice que lo ama y se siente como en las nubes y pues ya cuando no está con él se pone a ver videos a todo volumen o música. En pocas palabras, como si estuviera muy jovencita. Pues peor, don Tomás. Dice que como me tuvo muy joven y no la dejé disfrutar su juventud, que está viviendo una adolescencia tapia. Uy, a veces queremos comernos el mundo y tomamos malas decisiones. ¿Verdad, don Tomás? Como dice el dicho, sale más caro el caldo que las albóndigas. Sí, don Tomás. Y lo dirá de broma, pero yo estoy a punto de tomar una decisión pésima. Lo bueno es que no se concretó, afortunadamente. A ver. ¿Qué sabe? Lale. ¡Ey, ey, ey, ey! Ya te la sabes, carnal. Está bien, pues ya llévensela. Pero no tienen ni idea con quién te están metiendo. Claro que sí, Ramoncito. Claro que sí. Bueno, ¿y qué quieren o qué? Que le bajes de yemas, carnal. Ya estuvo bueno que andes de manchado con las morras. ¡Órale, dense! ¡Ya, ya, 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 ya! Que no es piñata. Para que entiendas mejor. Y te enseñes a respetar a las chavas. Maldito misogino. ¡Órale, vámonos! ¡Vámonos! Oye, ¿qué pasó, eh? ¿Por qué hay tanta patrulla allá afuera? De la que te perdiste. Parece que unas ratas le quisieron robar al Ramón. Le pusieron una madrina re buena. Casi lo matan. ¿A poco sí? Dicen que eran cuatro. Oye, ¿y...? ¿Y si lo asaltaron o nada más se lo sonaron? A ver. Si algo le sobra a ese güey, son enemigos. Bueno, no voy a hacer qué. ¿Ah? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué qué? ¿De qué? ¿Qué? Que voy a mi cuarto. Rebecho. ¿Eh? Ay, mamá, fíjate que ahí... Buenas, princesa. ¿Qué dices? Nada. Siéntate. Benito trajo tamalitos. No, muchas gracias. Ándale, no me hagas el desaire. Siéntate. Traje verde, rojo, de mole con carritas de puerco. Está bien, chavocha. De veras, qué bonito amanecer con la sorpresa de que viniste a desayunar, gordito. Pues así tanto como sorpresa, sorpresa, adivinen a quién le asignaron la investigación de su vecino al que se lo tronaron. Ora, a ti. Oh, a mi mero. Sí. Pues como saben que estos son mis rumbos, dijeron, órale, tú mero. ¿Y cómo está el vecino? Sepa, su papá se presentó en la madrugada a levantar la denuncia al MP. Yo vine a hacer las diligencias, pero dice su mujer, o sea, la mamá del moqueteado, que no van a ratificar nada. Y que el papá ya mejor se llevó al ofendido a vivir a otro lado, fíjate. ¿Y esta se lo llevó? Si lo pusieron como camote. Sí, ¿verdad? Estuvo fuerte. Más que un intento de asalto, eso fue un homicidio en grado de tentativa. Y como eso se sigue de oficio, pues, aquí estoy, representando el largo brazo de la ley. Qué bueno que se lo llevaron del barrio, de veras, ¿eh? Si no, pa' la otra hasta lo andan matando. No, 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 nada que pa' la otra. Para evitar eso y aclarar todo el numerito, estoy yo mero. Siempre atento y bien cerca del lugar de los hechos. ¿Candela? Ay, mi general. Por eso me gustas, gordito, por maldientes. Nada más que no soy general, soy coronel. Yo me voy a encargar de que paguen todos los que estuvieron involucrados en esa agresión. Y que caiga quien tenga que caer. El que pisó la hoja de plátano, ¡Ay, la ves! A esto le llamo libertad. Danza, carnala. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Chido, chido. Ya andas bien feliz y toda la cosa, ¿verdad? ¿No me vas a dar las gracias? ¿Por qué? Hice lo que me pediste. Se la partimos bien gacho al tal Ramón según tus instrucciones. ¿Tus instrucciones? Yo te dije que no tenía dinero, que no lo hicieras. Ch, ch, ch. No, baja la voz, van a escuchar. Mira, carnala, lo que importa es que ese boto ya no está y no te va a molestar, ¿va? Le dijeron que le pegaron lo horrible. Ese chango se lo merecía, ¿que no? Vas a poder vivir una vida fregona, carnala. Y ni a ti ni a nadie en este barrio las va a molestar y eso no tiene precio. Sí, eso sí. Pues claro, carnala. Lo que sí es que me debes una lana. ¿Cómo que lana? Yo no tengo dinero para pagarte. Hay otras formas en las que puedes pagar. Vete. Acompáñanos, vamos a hablar de negocios. No es nada malo, ¿verdad? Tú tranquila y yo nervioso. Órale, trépate. Volada, como vas. Ídale. Te pido, adentro. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Qué onda? ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Pues esto no solo es una tiendita, ¿verdad? Eh, digamos que mi tiendita está bien surtida. Encuentras de todo. Bueno, ¿y qué quieres que haga para que te pague? Pues mira, chamba acá es lo que sobra. De halcón, armando, vendiendo. ¿Armando vendiendo droga? No, no creo poder. Entonces de halcón. Nada más que ahí sí te tardarías el doble o quizá el triple en a completar lo que me debes. Porque son los que ganan menos. O buscamos otros modos. Mejor vendiendo, ¿no? Yo le enseño el teje y maneje y de paso te cuido, carnala. Es que, pues vendiendo droga está cañón, ¿no? Le destrozas la vida a la gente. Eres, eres un criminal. Esta chava está bien curada. No te asotes, carnala. Nomás va a ser un ratito y lo que le pagas. Y después, otra cosa mariposa. Oye, ¿y no te puedo pagar de una manera más derecha? No sé, te lavo, te trapeo, te plancho, te atiendo aquí, no sé. Le das de comer a las mitocondrias. Esta chava está bien chistosa. No, morra. No. ¿O es de alguna de las formas que te estoy diciendo? ¿O te pasa lo mismo que el Ramón? ¿Entendiste? ¿Es neta? ¿Lo mismo o peor? Ya, carnala, agarra lo que te está diciendo. Te conviene. Entrale. Pues ya qué. Te va a salir más caro el caldo que las albondillas. Oye, ¿y tú cuánto lleves en esto? ¿Qué es desde que te saliste de tu casa? Sí, yo ya voy para tres años ya. Yo la neta nomás quería trabajar chido un año, hacerme de varo y irme al gabacho. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!